Muy buenas a todos, aquí Lair de nuevo en LOL para enseñaros otra skin, esta vez se trata de Panteón Perseo Y vamos a empezar como siempre por los gritos de guerra a ver si cambia alguno ¿Mi profesión? Ahora que lo pienso me hubiera encantado ser panadero Sí, panadero ¿Quieres que te tire un pozo de una matada? Sé aquí, la cicatriz de cristal El baile Y bueno, la risa Y bueno, vamos a ver si algún hechizo de esta skin cambia Así que vamos allá Una Q W E Q Otra Q La R Y bueno, esto es todo lo que nos puede ofrecer esta skin Espero que os guste y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! 01